bienvenidos hoy un vídeo muy solicitado por la mayoría de todos ustedes es cómo cuándo dónde y por qué cortar las varas florales en este caso vamos a hablar de la fallanopsis con este ejemplar espectacular de fallanopsis plantado en el sustrato de piedra carbón y marmolina que les enseñé en varios vídeos y si no les voy a dejar sugerido el enlace para que aprendan a utilizarlo a hacerlo y tener el mismo resultado incluso mejor que es para mí todo un placer pero hoy el vídeo va acerca de la fallanopsis les voy a mostrar muchos ejemplos va a ser un vídeo muy práctico para que no les quede ninguna duda en qué momento cortar y por qué las varas florales de las orquídeas fallanopsis las orquídeas fallanopsis pueden estar florecidas durante muchos meses de tres a seis meses es lo normal puede durar más o menos de acuerdo a las condiciones incluso pueden estar florecidas un año dos y tres me ha pasado y se los he enseñado y esto es un gran desgaste para la planta por lo que cortar las varas siempre es beneficioso para estas orquídeas pero hay que saber tener el ojo para decidir cuándo hacerlo y es lo que les voy a enseñar en este vídeo en la naturaleza obviamente nadie corta las varas pero allí las condiciones son ideales para estas orquídeas el ambiente es perfecto pero en un ambiente en casa un ambiente artificial para las plantas tenemos que tener ese ojo para saber cuándo cortar las varas que siempre cortarlas es beneficioso para las orquídeas en general para todas las orquídeas y para la fallanopsis por supuesto que también porque tienen un período bastante definido en donde ellas florecen en la época más fresca y crecen las hojas y las raíces en la época más cálida por eso tiene que haber un equilibrio y si están florecidas en verano como es mi caso que aquí el clima induce la floración incluso en la época cálida en el verano hay que estar atentos a eliminar las varas o cortarlas para que ese equilibrio no se rompe y la planta no esté permanentemente floreciendo y produciendo un desgaste para la misma este es un ejemplar de fallanopsis mini ha estado florecida durante muchos meses ya estoy por entrar en el verano y sería el caso de eliminar la vara completamente aunque esté verde no pasa nada es beneficioso para la planta porque enseguida se va a dedicar a crecer las raíces y a dar hoja lo mismo en el caso de para un trasplante nunca trasplanten fallanopsis con las varas florales y llenas de flores ni mucho menos aunque lo vean en los vídeos y en las redes sociales eso termina matando las orquídeas y haciendo que no superen el trasplante y una orquídea fallanopsis que tenga algún problema alguna enfermedad que tengan que recuperarla por alguna cosa o causa y que tenga pocas raíces también nunca duden en cortar la vara floral desde la base un corte bajo y es lo que vamos a hacer ahora mismo con la tijera desinfectada podemos dejar según haya una hoja que les estorbe 1 o 2 centímetros yo voy a cortar desde aquí y no hay ningún problema con la vara florales que vayan cortando las pueden poner en agua e introducir en terapia de botella como ya se los enseñé a hacer y pueden obtener algún cake y muchísimos de ustedes ya los han obtenido primero crece el cake y puede tardar luego en dar raíces este ha salido de la terapia de botella como muchos otros y fíjense en qué pequeña maceta lo trasplanté en uno de los vídeos con un poquito de piedra y musgo fagnum ha crecido espectacularmente miren las hojas cómo se han desarrollado y ha florecido era muy pequeño cuando floreció la primera vez no tendría que haberlo dejado en ese momento cuando la vara empieza a crecer tenía que haberla eliminado pero como siempre estoy haciendo experimento para todos ustedes y compartirles el conocimiento y la experiencia lo he dejado pero ahora que ya ha florecido lo hizo con dos o tres flores ahora no recuerdo se puede cortar también la vara para que se dedique a crecer a dar raíces y hojas que es tan importante incluso más que la floración cuando ya estamos entrando en la época más cálida sea en primavera o en verano y las falianopsis continúen floreciendo o emitiendo ramificaciones de las varas florales tenemos que decidir y evaluar cómo se encuentra la planta si la planta tiene muchísimas raíces muchas hojas están turgentes no presenta deshidratación etcétera se podría dejar la vara teniendo en cuenta de que si no llegamos a atinar con el riego adecuado en esta época cálida y en donde las orquídeas necesitan tan buena hidratación se va a deshidratar rápidamente si encima está florecida entonces por eso tenemos que decidir qué hacer en este caso esta planta hay dos posibilidades ha florecido muchísimo y ya sería muy bueno cortar la vara desde la base pero si quieren dejarla porque tiene muchas raíces y muchas hojas como les dije y ven que la vara por sí sola está brotando aquí y ya mismo está amarillando lo que es la vara floral en la parte más superior se podría cortar o aquí arriba que lo voy a hacer siempre con la tijera desinfectada voy a hacer un corte aquí no hay ningún problema y la podrían dejar un tiempo a que a ver si continúa el crecimiento y el desarrollo de esta vara o si continúa muriendo la vara y ya la eliminarían completamente o de por sí la podrían cortar aquí abajo y sería mucho más el beneficio para la planta para el crecimiento de las hojas y de las raíces siempre les digo que en las redes sociales y ahora más que nunca hay mucha desinformación unos copian a otros y la gente va pasando información que no es cierta desinformando especialmente a la gente que recién comienza se habla mucho de cortar las varas en el tercer nudo tercero cuarto nudo para obtener una segunda floración pero esto no es así y se los he dicho siempre desde el principio es una técnica que pueden aplicar los productores de flores que les interesa obtener más floración pero ellos que hacen cuando la floración está como esta de aquí por ejemplo que ya está empezando a abrir una o dos flores cortan esa vara hacen el corte alto de la vara floral y en unos meses obtienen una segunda floración pero no es el caso del cultivo en casa porque en casa no vamos a cortar eliminar una floración apenas habrá una o dos flores la queremos tener muchos meses florecida entonces ya no vale hacer eso y la planta por sí sola como han visto aquí que ha estado tanto tiempo florecida durante el invierno la primavera por sí sola decide y elige dar una ramificación más tardía que no pasa nada pero eso es decisión de la planta no hay nada ningún producto ninguna técnica ni nada que vayan a hacer más que el buen cultivo para lograr estas segundas floraciones entonces en este ejemplar que hay dos plantas una más pequeña y una más grande y ya lleva tantos meses florecida voy a cortar la vara de la pequeña aquí ya está cortada y de la más grande estas varas obviamente las voy a disfrutar en un florero que todavía pueden durar 15 o 20 días incluso más esta voy a levantar la hoja para que lo vean y también la voy a cortar aquí esta la voy a eliminar completamente ahí lo pueden ver y de la otra que queda como ya ha florecido durante muchos meses pero aquí viene la ramificación nueva con muchos pimpollos la voy a cortar de donde sale la ramificación entre los dos nudos aquí le hago un corte y ya queda la planta desprovista de gran parte de la floración que para ella va a ser todo beneficio como ya se los explique y todavía podemos disfrutar en la planta esta segunda floración les voy a demostrar que no por cortar la vara en el tercero cuarto nudo van a obtener una segunda floración la planta lo va a hacer si lo quiere hacer realmente porque de lo contrario pasaría en todas por igual y esto no es así en este ejemplar de falla no si que está plantada solo en carbón con una capa de musgo que se los enseñe en uno de los vídeos y dan un resultado excelente que es eliminar la vara para que la planta se recupere que de más hojas que de más raíces que es tan importante y corte la vara floral anterior bien bajita ahí lo pueden ver y sin embargo la planta decidió rebrotar de ese nudo que ni siquiera era el segundo tercer nudo era el primer nudo de la vara ahí lo pueden ver y viene ahora con una vara floral nueva entrando en el verano que en este caso la voy a dejar porque sólo una vara la planta se encuentra en perfectas condiciones de hojas y raíces la voy a dejar pero les quería mostrar que cuando la planta decide volver a florecer lo hace y de cualquier modo este ejemplar que lleva conmigo muchísimos años y sin ser trasplantado en la misma maceta y sustrato en el que venía es otro experimento que estoy haciendo en estos en estos años la orquídea dio una vara de la vara salió un cake y de ese cake y salió una vara floral y en un vídeo corte la vara floral en los cortes suelo poner canela o un fungicida de contacto o pueden no poner nada si lo hacen con unas tijeras esterilizadas desinfectadas y luego no vayan a mojar no les vaya a dar la lluvia en ese mismo día en ese caso pueden no poner nada pero un poco de canela tampoco les cuesta nada entonces yo quería que de raíces por eso corte la vara y efectivamente enseguida empezó a dar una raíz en este caso luego dará más pero la planta volvió a decidir florecer desde el cake y aquí pueden ver la vara floral que trae un cake y pequeño y es una vara floral bastante grande que ya empieza a abrir sus flores y tiene pimpollos entonces si yo quiero que el cake de raíces ahora que es la época en finales primavera y verano tendría que cortar la vara en este caso la voy a dejar porque ya tiene una raíz y luego de la floración la cortaré y seguirá dando raíces pero una vez más les muestro que cuando las orquídeas quieren florecer lo hacen de todas formas cortar las varas florales de la falianoxis son todos beneficios disfrutamos de la floración un tiempo pero luego le damos la oportunidad a la planta de recuperar esas energías gastadas obviamente quienes recién comienzan y no saben del cultivo de las orquídeas pueden tener incluso miedo o les da pena etcétera 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 pero una vez que lo hacen y ven los resultados pierden ese miedo y piensan a futuro que una planta hay que cultivarla en el tiempo para poder disfrutar floraciones durante muchísimos años esta es la que cortamos al principio la mini falianoxis aquí tengo otra que recuperé con una sola raíz que tenía en un vasito con agua tienen el vídeo en el canal esta hay que cortarla obviamente y aquí está otra que lleva ya perdí la cuenta si 7 8 años en la misma maceta nunca fue trasplantada tiene esta vara floral que ya lleva muchísimos meses florecida ya ha perdido incluso algunas flores pero ya trae la nueva vara floral que voy a poder disfrutar ahora en el verano pero siempre atendiendo a que no le falte el riego para que no se deshidraten las hojas que ya pueden ver que están bien duras así que me quedo cortando esta vara floral que lo voy a hacer ahora mismo en un segundo y me despido hasta el vídeo siguiente como siempre chau